Señor Alcalde, es una vergüenza como se preocuparon o se despreocuparon, ¿no es cierto?, la indolencia de los señores obreros de parte de la Municipalidad del Cantón de Girón. El día que se dio la emergencia, los señores obreros tuvieron la amable delicadeza por ser Jueves Santo y porque supuestamente su conquista laboral les daba un mediodía libre y su Jueves Santo tuvieron la indolencia de coger, irse a la casa y guardar las bolquetas. ¿No es cierto?, ese tipo de cosas no se pueden dar. Yo sí hago un llamado a la ciudadanía del Cantón de Girón, a todas las comunidades, que nos apoyen a la Administración, porque tenemos que enseñarles a los señores funcionales municipales, a los señores obreros, de que también tienen que conquistarle al pueblo. No pueden valer solo las conquistas laborales de ellos y ser tan indolentes y coger y guardar toda la maquinaria y guardar todos los vehículos y no atender y no apoyar las emergencias. Un solo concejal llegó el día jueves, fue jueves luego del mediodía, fue el señor Javier Panamá, con quien en realidad también conversamos, les llamamos inclusive a la área social, porque tampoco estaba colaborando. Tuvieron que recibir una muy buena amenaza para que tengan que llegar los señores del área social y ellos no tenían que haber estado descansando, haber tenido inclusive permiso para salir a la ciudad de Cuenca, la coordinadora de gestión social, tenía que haber estado en San José. Hicieron sacar las cosas a varias familias de la calle a las 3 de la tarde empezó a llover y la porqueta se guardó, señor alcalde. Y ese tipo de cosas no puede seguir sucediendo dentro del cantón. Vamos a tener más emergencias, entonces tenemos que tener nosotros la venia de los señores obreros para poder atender a las emergencias del cantón Girón. Sé, señor alcalde y señores concejales, que internamente el grupo de obreros está queriendo declararme persona no grata para el grupo de obreros. Que se atrevan, no sé si les digo. Que se atrevan porque nos van a conocer. Sé también que los señores obreros se están asesorando porque supuestamente quieren hacer valer sus conquistas laborales. Bueno, les repito, comunidad y pueblo de Girón, primero nos tienen que conquistar a todo el cantón de Girón. Nos van a ver unidos, nos van a ver respaldados a nosotros como nueva administración, pero no nos van a ver la cara en ese tipo de situaciones. Y así tienen que tener un poco. No podemos seguir que no tienen razón de ser los mandaderos de un grupo de personas que simplemente con sus conquistas laborales se creen ya los dueños de la municipalidad. No, señores, tenemos que trabajar nosotros incansablemente y ponernos al hombro al cantón Girón. Podernos conocer y pasar los cuatro años de juicio, pero los señores de que van a trabajar, van a trabajar, señores y señores. Y eso tienen que hacer. ¡Gracias!